Samba manda el pepino y el tacos, la cumbia de los cocos, vamos a empezar de esa manera, muy buenas noches, agarren a su pareja Vamos a empezar de esa manera y a calentar motores, mis niños, porque ha llegado el momento de lanzar un éxito más a la larga lista, la cumbia de los cocos, vamos a bailar Vamos a empezar de esa manera y a calentar motores, la cumbia de los cocos, vamos a bailar Presente hoy, Maldito con el perro El marzo raro, a los rocas, y la señora B. Patrones vaqueros, zaritas el antes, que le canta ser parral Y se escuchan ¡Gracias! 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 y 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 Más de partícula último sería el grito de Miguel, el mostro de calda, el sabor sueldo. Bien, bien, vamos a cobrar. Miguel no va a ser con su pequeña cara, chicas y camarones. Adiós a Miguel, el sabor, el sabor, el sabor. Miguel no va a pasar, dice, los activos bojiquis. Ya estamos más bien, el sabor es el sabor. Para Cristina Rodolfo, el pequeño rey de Sánchez, el pequeño niño estando, el sabor, 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 el sabor. de miravalle para hacer los de los barrios cinco locos el chaparro caché de patitos suco y suco y no perdones y muy bien y andrea y 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